Lo ha dicho en la visita a las obras para la construcción de un desagüe en terrenos agrícolas de Guareña. Esta infraestructura evitará las inundaciones que provocan las crecidas del río Guadiana en unas 2.500 hectáreas de cultivos. La inversión ha sido de casi 900.000 euros y el gobierno extremeño se compromete a realizar otras acciones de mejora por 2 millones de euros más.